Venimos amando, no hay más de nada en el mundo de hoy A dormir contigo, a ir como amor, a dormir contigo Abrazaditos, a ir contigo, a ir contigo Y borrar que pague nuestro amor A ir contigo, a ir como amor, a ir como amor Abrazaditos, a ir contigo, a ir contigo Abrazaditos, a ir contigo Y borrar que pague nuestro amor ¡Arriba! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Y llorando en las ganas de vestir Pero te lo pegué